¿Quién es este chico? Se sienta en la última fila. No habla, no participa, no crea problemas. Yo necesitaba un lugar desde el que oírte sin perturbarles. Si pudiera me convertiría en la mosca de la pared. Es el mejor sitio. Nadie te ve. Pero tú los ves. A todos. Tengo la impresión de que solo él me comprende. Tickets, Chejo, Cervantes. La gente necesita historias. La vida sin cuentos, Claudio, que no vale nada. Lo difícil, Claudio, es mirar a una persona de cerca. Sin condenarla a priori, sin prejuicios. Encontrar sus razones, su herida, sus pequeñas esperanzas, su desesperación. Mostrar la belleza del dolor humano, eso solo está al alcance de un verdadero artista. Tienes un don, si lo respetas, algún día vas a ser un escritor. Es un cuarto interés, me lo respetas. No, 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 no. No, no, no. 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 Gracias.